Que la vida es gratis, es la verdad, que la vida es gratis, compréndelo, que la vida es gratis, ponte a pensar, que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Que la vida no para de sonreír, para ti, que el sol sale siempre del lado oriental, para ti, que naciste y no tuviste que apagar, esto es demasiado bueno para ser verdad, que me quieras decir con tanto favor, si me haces tan feliz sin haberme perdido. Que la vida es gratis, es la verdad, que la vida es gratis, compréndelo, que la vida es gratis, ponte a pensar, que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Cada día es un regalo que hay que abrir, no es una pala, mi aboto de tal, es que sé que no merezco estar aquí, te agradezco cada segundo de mal. Que me quieras sentir con tanto favor Si me haces tan feliz sin haber razón Sabes que jamás podré pagármelo Que la vida es gratis Que la vida es gratis Confretelo Que la vida es gratis Si no te apensas Que la vida es gratis ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡No pierdes! con tanto favor que haces tan feliz sin haber razón y sabes que jamás podré pagártelo que la vida es gratis es la verdad que la vida es gratis compréndelo que la vida es gratis ponte a pensar que la vida es gratis no desperdicies la oportunidad que la vida es gratis que la vida es gratis compréndelo que la vida es gratis ponte a pensar que la vida es gratis no desperdicies la oportunidad que la vida es gratis que la vida es gratis no desperdicies la oportunidad que la vida es gratis 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 no desperdicies la vida es gratis